Josefina y Santi Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás Josefina, Santi te puede ordenar tu tamaño Él te lo puede cambiar La lleva en la mano cuando hay necesidad Y aumenta de tamaño al volar Es la fallenita tan distinta a las demás Tiene tanta personalidad Josefina, ¿dónde lo vas a llevar? Josefina, llévanos a los demás